Saludos amigos, a pesar de todas las campañas, todos los esfuerzos que se han hecho para reducir la alta tasa de feminicidios en nuestro país, estos siguen ocurriendo, llevando luto a las familias dominicanas y creando una sensación de vulnerabilidad en la mujer que evidentemente ha generado un estado de preocupación en toda la sociedad, que se pregunta, caramba, pero ¿por qué esto no podemos pararlo? Mira, tienes mucha razón, pero por lo menos tenemos un aliciente ahora, porque la Asociación Dominicana de Roma acaba de anunciar que ha elaborado un código de autorregulación de la publicidad relacionada con el ROM, por lo menos en esa podemos avanzar un poco, porque ellos están haciendo conciencia del daño que se hace a veces cuando se promociona un producto que tal vez ellos no quisieran que ocurriese, pero que lleva mensajes donde se denigra a la mujer y a veces a los niños y a los adolescentes. Oye, es un paso maravilloso donde ellos se están coordinando y trazando la pauta para que los creativos y los publicistas no se vean en la necesidad de humillar a la mujer y contribuir con ese código de atropello donde la mujer queda por debajo y entonces el sexo contrario se siente entonces empoderado para humillarla, para atropellarla, porque cuando se exhibe su cuerpo y las formas femeninas entonces va bajando ese nivel de respeto por la mujer. Yo pienso que esa autorregulación que han hecho las compañías productoras de ROM en la República Dominicana, primero es un acierto, pero lo que creo es que es prudente y pertinente que ese mismo esquema o esa misma decisión la adopten otras empresas que también se promueven con sus productos, algunos de ellos que ocasionan adición y que se dirigen a nichos específicos como a los adolescentes y también a los niños. Yo pienso que adecentando un poco el formato de mensajes de la publicidad dominicana, sobre todo de esos productos que pueden crear adición, podemos ir desmantelando un poco ese esquema de atropellos, ese esquema de degradación de la mujer, como tú acabas de decir. Y hay otro punto también importante y es la forma en que se hace la publicidad. Fíjate que ahora en estos tiempos nos estamos enganchando en un tren nuevo, donde se anuncia el producto, se informa y se presenta de una manera ilustrativa. Se habla a veces de la historia, de lo que se está vendiendo. Por ejemplo, en el caso del ROM, vamos a suponer. En el caso del ROM, bien pudiera la gente conocer la historia, cuánta gente se da esos tragos y qué bueno es el trago, pero no sabe de dónde viene el origen. Mira, no importa dónde viene. Dame el trago y después hablamos. Lo importante es lo alegre que se pone, caramba, porque es verdad que relaja. Desde la época de la colonia nos estamos relajando. Nos estamos relajando, pero ese relajamiento también es peligroso, porque a veces se relaja más de la cuenta y cuando viene a ver, sale el hombre borracho y ebrio, oyendo una música de esa urbana, donde hay letras que... Y sale a matar. Y sale a matar, sale a matar. Eso es lo malo, eso es lo malo. Pero fíjate que no podemos condenar que nos relaje, porque los indios, por la explotación de los españoles, pues tenían que votar el golpe y el estrés, entonces comenzaron a consumir la caña fermentada. Y de ahí es que le viene la idea a los españoles de tomar esa bebida, ya que los indios se ponían tan contentos, jugamos nosotros también y hasta la llevan a España, 1.402. Bueno, 1.402 vino Colón, pero a partir de ahí comienza entonces los españoles a llevar ese producto para que los españoles también prueben y así es que llega el ron a España. Y luego entonces aquí nos apoderamos de él, porque es algo muy propio de nosotros. Pero ese es un contagio malo, porque incluso ahora en estos tiempos, lo que estamos viendo es que los jóvenes adolescentes, deseosos de innovar, hacen unas mezclas de muchas bebidas que tienen componentes distintos. Y el consumo de esas bebidas, que ya muchos le llaman el cóctel de la muerte, ha llevado a muchísimos jóvenes a los quirófanos con problemas cardíacos, con problemas de alta presión, es decir, con ansiedades. Yo pienso que en la República Dominicana, Wendy, tenemos que hacer un gran esfuerzo para saber que los mensajes publicitarios pueden calar, pueden impactar y pueden llevar a mucha gente a decisiones equivocadas. Entonces, vamos a revertir la línea. ¿Para qué? Para que estos mensajes, como lo está haciendo ahora la Asociación de Productores de Ron, no degraden al ser humano. Por el contrario, lo enantesca. Y es bueno que otras empresas hagan lo mismo. O sea, que en diferentes productos también, pues se tome la línea de hacer una publicidad informativa, ilustrativa, donde la persona se oriente, pero que no sea de forma despectiva. Los productores de ropa, de zapatos, de productos personales, todo. ¿Por qué hay que mostrar a una mujer en forma que dice otra cosa menos que consume el producto? Es así. Bueno, ahí está el ejemplo. Vamos a ver quién se suma a él, quién lo emula y quién verdaderamente lo promueve. Gracias por estar con nosotros.